Acusan a Yailene y Tekashi 69 por deber dinero tras el bautizo de su hija. El raper americano y la dominicana han sido acusados por una supuesta deuda que quedaron a deber tras el bautizo de la primera hija de la cantante. Sabemos que estas figuras públicas lograron todo al utilizar las redes sociales como escaparate, con lo que han conseguido convertirse en estrellas de la noche a la mañana. Estas celebridades han vivido sus vidas bajo el ojo público, compartiendo prácticamente cada paso que dan al día. Pero es muy curioso que con el estrellato también vienen los escándalos, ¿verdad? Y aunque no nos sorprenda que haya controversias en la vida de estos personajes, a veces la magnitud y el motivo de los hechos nos dejan muy sorprendidos. Una de las figuras más comentadas recientemente es Yailene la más viral, o también conocida por su nombre real, Georgina Lulu Guillermo Díaz. ¿Por qué está en la controversia? Porque aunque su vida amorosa haya sido el foco de atención en muchas ocasiones, ahora las acusaciones se basan en dinero y deudas. Y sí, involucra también al rapero Tekashi 69. ¿Recuerdan a Yailene y su escandaloso romance con el cantante Anuel AA? Bueno, pues esos días parecen distantes con todo lo que ha sucedido desde entonces. ¿Pero qué tiene que ver Tekashi 69 en todo esto? Bueno, pues resulta que ambos han sido relacionados en un escándalo financiero. Así es, porque según reportes, ambos deben nada menos que 20 mil dólares, es decir, casi 365 mil pesos. Bastante dinero, ¿no? ¿Cuál es el motivo de tan tremenda deuda? La gran celebración del bautizo de la pequeña hija de Yailene, la más viral. Ahora, es fácil pensar, estos famosos con todo el dinero que tienen, ¿cómo es posible que deban dinero? Y es que según un medio puertorriqueño, las acusaciones provienen de la mismísima decoradora del bautizo de la hija de la cantante. Alega que aunque se pagó una parte del montaje, una edición posterior quedó pendiente de pago. La decoradora comentó, La pregunta es la siguiente, ¿por qué siendo tan conocidos y con bastantes recursos, se llega a tener una deuda de ese tamaño? ¿Qué irónico puede ser, no? Porque los artistas han demostrado a través de sus cuentas en redes sociales, los lujos que su desarrollo en la industria musical les ha dado. Pero al parecer, la música no les ha dado la responsabilidad de saldar una cuenta. Hasta el momento, ni Yailene ni Tekashi han respondido a estas acusaciones, pero lo que es seguro es que enfrentar un proceso legal no es algo que alguien desee, mucho menos alguien que se encuentra día a día rodeado de polémica. Las redes sociales están alborotadas y los fanáticos se encuentran divididos. Algunos piden empatía, mientras que otros exigen justicia para la decoradora.